Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Críticas a Xavi en España por asegurar que el Real Madrid es el favorito contra el Barça. Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, además jugando un fútbol extraordinario, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo de Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me da igual decirlo, es así. Creo que tengo que ser honesto. A horas del Clásico, Eric García apunta a ser titular en lugar de lesionado Andreas Christensen. Además, el Real Madrid iniciaría con Modric, Kamavinga y Toni Kroos en el centro del campo, indica el diario AS. Real Madrid-Barcelona, llave 1 de la semifinal de la Copa del Rey. Si esta previa la hubiéramos hecho dos semanas atrás, estaríamos hablando de otro momento de Barcelona. Pero Barcelona viene de perder 16 avos de final de UEFA Europa League contra Manchester United. Real Madrid viene de caer ante Almería y se le ha llenado el equipo de preguntas a Xavi Hernández. Pero justo le cae este partido ante Real Madrid. No es el mejor momento para Barcelona. En cambio, el Madrid viene de ganar el Mundial de Clubes, de meterle 5 a Liverpool, de levantar otra vez una derrota inicial contra el Atlético de Madrid. Si hay un momento que Real Madrid puede aprovechar es este. Porque el Barcelona dominante, el que venía a hacer su triclete con Liga, Copa del Rey y la UEFA Europa League, bueno, ha bajado su rendimiento y sabemos que el Madrid, frente a estos equipos, hace la del tiburón. Huele sangre y va por vos. De acuerdo a la información del equipo, Neymar está haciendo todo lo posible para intentar estar presente en el partido de vuelta contra el Bayern en Alemania. Si bien queda solo una semana, su participación aún no está descartada, asegura este medio. Gary Neville, leyenda del Manchester United, criticó el fichaje de Casemiro cuando fue preguntado por el futuro mercado de verano para los Red Devils. No hay duda de que es un gran jugador, pero 80 millones por su traspaso y su elevado salario lo convierten en un fichaje demasiado caro. No es un fichaje inteligente cuando lo miras desde una perspectiva más grande. Siento que Ten Hag no va a querer fichar jugadores caros y de alto perfil y que prefiere jugadores jóvenes con hambre de títulos. Aseguró en The Overlap, poniendo como ejemplo los fichajes de Lisandro Martínez y Anthony. Por su parte, se sortearon los cuartos de final de la FA Cup y el Manchester City enfrentará al Burnley, mientras que el Manchester United irá contra el Fulham. Luego del triunfo 2-0 contra los Wolves por la Premier, Jurgen Klopp habló sobre el rendimiento de Darwin Núñez, que se fue ovacionado en Anfield. Diría que realmente lo está logrando. Todos pueden ver que es un revoltoso, una amenaza. Es realmente bueno. Todavía es joven y creo que todos pueden ver que llegará, no hay duda. Pero ya es súper importante para nosotros, dijo en rueda de prensa. Se confirmó la sanción a José Mourinho luego de su expulsión en la derrota ante Cremonese. El entrenador de la Roma fue sancionado con dos partidos y una multa de 10 mil euros por entrar en el vestuario de los árbitros y hacer expresiones ofensivas contra el cuarto árbitro. Se pierde la Roma Juventus y el Roma Sassuolo por la Serie A. Según informa el diario Marca, la FIFA considera una lacra para el fútbol las numerosas pérdidas de tiempo que se suceden en muchos partidos y buscará solución para evitarlas. Es muy probable, cracks, que a partir del 2024 los juegos dejen de durar 90 minutos corridos y se interrumpa el reloj cada vez que el balón salga del campo o se produzca una falta. Además, a partir del próximo 30 de junio se contarán las celebraciones de los goles para calcular el tiempo añadido. Y por cierto, también la FIFA considera incluir, a partir de la próxima temporada, la nueva regla anti-Dibu Martínez que evitará que el portero distraiga o hable previo al cobro de los penaltis. Cracks, estas son las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre muy bien informados. Nosotros nos vemos en el próximo video.